Hola amores, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de una Sirena Bueno, primero de todo quería aprovechar y felicitar a Martina Domingo Torrellas que ayer fue su cumpleaños, que me comentó de que había sido su cumpleaños así que muchísimas felicidades Martina y que bueno que son 10 añazos que tienes así que disfruta todo lo que puedas y vamos, que eso, que un besito muy 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 grande y bueno, y ahora ya pues dicho esto empezamos realmente entonces estábamos aquí hablando con esta chica y miraremos a ver de ir a bucear a ver si podemos ir con ella a lo que es la zona de buceo y preguntarle más cosas Mar está, bueno, tiene un poquito de ganas de hacer pipí pero yo creo que podríamos aguantar entonces a ver si podemos encontrar una zona de buceo que sea apta para nosotros perfecto, hacer submarinismo con Emily vale, por otro lado tengo ya hecha la casa de Mar a ver si la encuentro lo que pasa es que tengo que subiros el el speed build que me quedaba acabarlo de preparar quería hacer unas cinemáticas pero no consigo dar con la configuración de... espera, voy a pararlo un momentito porque es que si no igual se nos va se nos van al sitio y no y no puedo explicaroslo estoy buscando la casa, eh que me cuesta quería haceros las cinemáticas pero el problema que he tenido es que no doy con la configuración porque en los Sims 4 hay una forma modificando una de las carpetas del juego para que el cambio de... o sea, de las transiciones lo que es el movimiento de la cámara vaya un poquito más lento, ¿no? aquí no lo he encontrado entonces me va muy rápido y no me acaba de gustar y pensé, digo, bueno, pues lo haremos con fotografía pero claro, al no estar mal aquí pues resulta que cuando yo voy a fotografiar la casa por fuera y eso o sea, se ve como sin muebles entonces tampoco no me da la opción así que lo que vamos a hacer ahora cuando ella vea que ella puede hacer alguna interacción con la otra chica y eso será... la vamos a mudar a la casa me parece que es esta a ver si es esta exacto a ver no es nada del otro mundo los tejados yo creo que se los voy a cambiar porque no me acaban de gustar no los encuentro... no sé pero bueno, esto lo haremos cuando se mude si os fijáis, pues veis se ve totalmente vacía y no está vacía la casa está totalmente amueblada es una casita pues que, bueno es de una habitación tiene lo que es cocina comedor, salón y luego pues arriba lo que tenemos aquí es simplemente está la lavadora la cuerda de tender está en esta especie de terracita y aquí tenemos el puesto de mando para que ella pueda maniobrar la casa le cogí la plataforma mediana para que los animalitos tuvieran la tuvieran la ocasión de poder salir afuera cuando mar esté en alta mar no necesariamente tengan que estar dentro puedan salir a tomar el solecito y todo esto arriba no creo que puedan subir porque les he puesto escalera de esta de mano que yo sepa vamos, no lo vería muy lógico no lo he probado pero no lo vería muy lógico que los animalitos pudieran subir aquí arriba pero bueno en principio tienen ellos espacio para estar aquí unas terracitas bastante buenas y yo creo que aquí pues van a estar tan ricamente los tres como veis es una casa que tiene mucho ventanal para que disfrute de las vistas así que que ahora cuando haga ya todo esto que tiene que hacer intentaremos mudarlos y y bueno y así entonces yo ya la tendré aquí y podré hacer las fotos y os podré subir el speedbill así que vamos allí vamos a ver los peques van a poder estar con mar más a gustito y vamos allá a ver si podemos ya preguntarle no de momento nada supongo que tendremos que sumergirnos venga mi niña métete para adentro vale aquí estamos en principio tenemos aquí unos pececitos que podemos atrapar y vamos a ver vale entusiasmarse por el submarinismo preguntar por partes de pez uy mira pero si ese hemos encontrado a Nemo ah no si es una medusa bueno es igual pero este es un pez payaso pero el pez payaso hay tenemos que mirar una pecera porque la verdad es que este pez a mi me da mucha pena comérmelo es muy bonito venga atrápala cuidado que no te pique uy mira peces ahora mismo parezco la Dori mira peces bueno es que Dori y yo ay que ha pasado donde esta no me digas que se nos ha escapado la chica hola no vale que es esto no espera 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 no volver a la superficie nada para nada pues buena recoges ay pues no encuentro yo a donde esta la sirena como se llamaba Emily no espera que no la veo que haces aquí fuera porque estamos afuera vaya parece que es hora de marcharse ay que bien mira ay es el día del amor pues pues nada hija vamos a irnos rollito de primavera jejeje pues vámonos a casa y lo que haremos será hacerle el truco del dinero que pena se nos ha ido jo bueno es igual ya miraremos de quedar con ella vale mi niña eh a ver lógicamente solo tenemos mil simoleones ay mira esto está aquí hay que venderlo vamos a ver bueno da igual si total ah lo que sí vamos a llevarnos lógicamente el título de la universidad no si yo no quiero venderlo ah claro no donde está el inventario aquí vale eh no podemos bueno posiblemente no sea ahí venga yo lo quiero en el inventario exacto eh creo que lo del plumero y todo eso lo tiene ya el regalo de la universidad bueno nos lo llevaremos por si las moscas que más hija tienes que ir aquí con en ese plan yo creo que lo tenemos todo igual podemos llevarnos la comida de la nevera porque creo que tenía bueno no es igual es igual si no ya haremos comida nueva y nos llevamos los juguetes de de los peques pues casi que sí no por si acaso bueno entonces a ver si esto lo podemos poner en el inventario mochila no a ver no yo quiero guardarlo vale ahora sí vale pues marija despídete de la casa ah no si no le hago primero el truco me parece que vamos a hacerle el moderlo digamos que mientras hacía submarinismo pues ha encontrado un cofre y y tenía allí pues unos cuantos simoleones para que pueda comprar la casa porque es que si no yo me temo que no que no podremos a ver servicios inmobiliarios y de viaje trasladar dentro de este barrio venga espera que nos dejamos la bici quemar ya sabemos que es totalmente ecologista y lo que esto no sé dónde lo vamos a poder poner esto supongo yo que viene en el modo construir mmm si esto nos lo llevamos lógicamente vale sigamos lógicamente maría y robo ahí espera que hay que darles a los dos por separado vale nos vamos a una casa no empaquetar muebles no vender los muebles que pasa seleccionar un nuevo solar ah vale eh si tiene que ser en una casa y y espérate que ahora la encontremos otra vez porque claro es más complicado encontrarla a ver mmm no sé si era esta exacto pues venga que nos vamos a mudar si 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 nos vamos todos y vamos allá ay que nervios si si es correcto es correcto bueno a ver si os gusta ah pues aquí nos vemos aquí todo el tiempo como se va mudando vale a ver mis niños venís robo que te pasa cariño uy que tienes mucha hambre bueno no te preocupes que ahora en cuando lleguemos a la casa nueva no habrá ningún problema venga muchachos donde estás robo estás dentro vale y tú maría venga mi niña al barco bueno a la lancha al barco no estoy contenta que se muden a ver la casita esa pues estaba bien pero la verdad es que yo creo que en esta van a estar mucho mejor además es eso que marco podrá irse cerca de los puntos de buceo los animalitos no van a estar ahí tan solitos no sé bueno solitos van a quedar mientras marbucee pero por lo menos van a estar cerquita que que puedan venir con ella y estar cerca a ver que les parece y acabamos de pasar por la casita que me gustaba antes bueno ahora ya si que sale con los muebles bueno como habréis visto ala ya estamos mis niños venga venga cógela bueno pues yo os la enseño así a grosso modo lo que pasa es que luego pues ya veréis como el speed sim y todo esto a ver empezamos por abajo va vamos a ver vamos a quitarle o sea esta es la entradita le he puesto estas columnas que hacen burbujitas porque lo he encontrado que le quedaba muy bien en lo que es el en el estilo así de mar y todo eso entonces espera bajamos un poquito tenemos la entradita veis esta es la puerta entonces aquí tenemos la cocina todos de bueno todo no porque no no había no es contenido personalizado a ver hay que tener en cuenta que mar pues no gana mucho pero y o sea si los muebles del juego pues la verdad es que salen carísimos y aquí por lo menos pues eso que tiene aquí lo que es el comedor salón lo veis es sencillito lo que me gusta mucho es la claridad que tiene porque tiene aquí unos ventanales muy grandes y bueno como os decía los muebles es cortenido porque son más baratitos le suben todas las necesidades mucho más y entonces pues les salen más a cuenta no aquí tenemos el lavabo aquí tenemos la habitación de mar aquí con las camitas de sus peques porque porque si la colcha veis que es la misma pero bueno que tiene aquí tiene una salida a la terraza mirad que vistas más bonitas y tal como salimos por la terraza por la habitación podemos entrar igualmente por la cocina lo veis todo así muy sencillito pero yo creo que va a estar muy cómoda y muy a gustito entonces lo que os decía aquí no le he hecho escalera para que suban los animalitos no creo que tenga ningún problema vamos espérate vale entonces esto lo que sería el puente de mando aquí es un tejadito no tiene nada más hola voy espérate vale el puente de mando simplemente para que ella pueda maniobrar y luego pues le he puesto aquí una lavadora vale y aquí arriba pues nada una terracita para tender la ropa y poquita cosa más yo creo que a ver es una casa que que es muy práctica y nada simplemente es eso vale hija aposéntate pero bueno te puedes quitar ya la ropa esta eh ponte la cotidiana corre bueno habrá que llenar los comederos ¿verdad? venga llenar con comida gourmet la de pollo por aquí y llenar con comida gourmet ay espérate eh la de pescado corre bueno pues es igual deja a maría corre que ella vendrá sola ya está aquí mírala que chicos que os parece la casa bueno si hija va ya venga cámbiate la tuenda a ver es el día del amor tendríamos que irnos al festival no trabajas ¿verdad? no todavía no trabaja venga chicos a comer tenemos a ver todo lo he preparado todo para las mascotas aquí hay los juguetes para robo y todo esto le he puesto esto para maría para que juegue tú robo puedes hacer algo aquí no pero maría sí ¿verdad? explorar a ver maría ¿qué quieres hacer? oye y si exploras aquí venga vamos a ver qué tal vamos a ver va a explorar a ver qué tal ¿qué maría te gusta? uy jejeje maría ah digo ha desaparecido maría maría ha desaparecido no está me cachilamar a ver si subo un poquito se la ha comido un pez es que quería hacerle la foto claro la fotito de rigor si bajo un poquito se me va que rabia tengo que cogerla así de muy arriba bueno aceptamos barco mira mira se la ha comido un pez ay por favor que mona a ver qué interacciones hace pues nada se queda ahí tan ricamente bueno va maría vete a comer corre ves que tienes hambre corre bueno pues mar mar que vas a hacer hija te vas a hacer un cafetito bueno va hazte un cafetito y luego lo usas el lavabo porque te vas a mear y aprovechando que es el día del amor vamos a ver mira estamos cerca del festival no no es este no aquí es donde se celebra el día del amor si la fiesta de primavera no tenemos ningún amarre más cerca ay que bonito una cascada oye de verdad es que ya ni me acordaba de estas cosas hace tanto que no había jugado a los sims 3 y como en este mundo no pude jugar casi porque se me cerraba el juego totalmente pues uy perdón bueno pues aquí el amarre que tenemos más cerca es este por lo tanto no podemos hacer más que ir aquí vámonos a ver si podemos era aquí el único sitio del festival verdad si yo creo que si vale pues vamos a quedar con Mateo vamos a visitar venga si vamos con ellos y si acaso allí llamaremos a Mateo a ver si se quiere venir aunque Mar está hecha una porquería eh mira no son las 10 de la mañana yo creo que nos dará tiempo a dormir un poquito venga duérmete no podrá dormir porque se está tomando un café así que no va a poder dormir pues vamos a hacer otra cosa va venga vamos a invitar vamos a invitarlo a casa y luego si acaso pues nos iremos a ver a la fiesta del amor a ver Robo ¿dónde vas hijo? ay ¿qué te pasa? a ver déjate todo María ay Mar por favor a ver ¿qué podemos hacer? afecto habla con él corre venga no ha pasado nada cariño es que debes haber comido así muy a lo bestia ay pobrete ¿qué te ha pasado mi niño? esta deliciosa comida ha sido un acierto pues no parece que le pase nada ¿no? vale pues nada está cómodo venga Mar Mar hija si tiene sueño pero bueno hija no pasa nada nada que no ha pasado nada Robo ha sido que se ha comido demasiado deprisa no pasa nada va venga a ver ¿dónde está Robo? no pasa nada va vale ya empezamos con la ropa habrá que ponerle cesto de ropa a todas partes ala ya empezamos uy ¿y ese cubo? ah y hay que desactivar el servicio de limpieza vale este cubo lo tendremos que vender porque aquí tenemos el de reciclar vamos a venderlo no nos dan nada bueno es igual quiero venderlo gracias vale gracias ah y hemos de poner lo de la bici ¿dónde? ¿dónde podemos la bici? chun chun porque claro Mar es una persona muy ahora aquí ¿podrá sentarse? no y si la ponemos aquí total se la pone en el bolsillo y y y y vale lo otro está en el inventario de Mar muy bien vale pues venga lo invitamos a casa mmm ya está claro es que aquí no tenemos cestas ah sí bueno aquí sí claro tenemos una vale la fiesta de Mateo Torres a la que empieza dentro de una hora ah vale pues nos vamos a existir mmm ¿y ahora qué hacemos? pues nada nos vamos a la fiesta mira veis las columnas con burbujitas que monas bueno ¿qué hacemos? ¿esperamos a Mateo o nos vamos a su fiesta? a ver ¿dónde está la fiesta? a ver fiesta ¿dónde vivía Mateo? es que no sé dónde vivía me debería salir un iconito debería salir un icono aquí ¡viva la fiesta! ¡ay mira! si estamos cerquita ¿por qué no podemos? ah porque está en casa vale bueno pues nada amor que mira aquí estamos romántico mmm venga abrazo amoroso va bueno ¿qué te parece? la fiesta en mi casa ay 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 eh venga hacer cumplidos por la personalidad que te atrae un montón romántico romántico hacer cumplidos por la valencia romántico coquetear bueno esto se nos está yendo de las manos no era lo que quería hacer en principio pero pero la cosa pinta bien y se nos está haciendo muy tarde ya venga un momento un momentito esto hay que fotografiarlo claro lógicamente a ver si no se me van y se me portan bien toma ya que ha ido bien ¿no? pues bueno amores como veis aquí la cosa promete parece que la casita barco está dando buen resultado aquí están los dos súper coquetos yo no sé tienen que ir a la fiesta pero pero no sé cómo lo vamos a hacer porque Mateo está aquí pero bueno esto yo creo que lo veremos en el próximo capítulo si os ha gustado pues ya sabéis manita arriba que ya sabéis que ayuda muchísimo suscribiros al canal si no lo estáis seguidme en mis redes sociales para estar al tanto de todo compartir con todos los que podáis para poder llegar a más gente y así ser más en la familia y en el próximo capítulo veremos cómo nos lo montamos para ir a la fiesta tenemos que ir también al festival aunque me parece que el festival se va a hacer aquí en casa no sé por qué o en la fiesta de de Mateo si es que conseguimos ir y nada nos vemos en un próximo vídeo ah y bueno espero que os haya gustado la casita y en breve cuando me sea posible os pongo el el speed build para que para que veáis cómo lo ha hecho un besito muy grande y hasta la próxima